Música Bienvenidos a la sesión número 17. El día de hoy abordaremos el tema 6.4.2 Detalle. Detalle en MovinCube hace referencia a una de las pantallas que nosotros podemos implementar dentro de dicha plataforma. Detalle es la pantalla más utilizada en dicha plataforma. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros utilizamos esta pantalla, a nosotros nos permite poder insertar diversos elementos dentro de ella. Por ejemplo, podemos agregar texto, ya que podemos poner párrafos, podemos poner títulos, entre otras cosas. También podemos agregar imagen, es decir, podemos agregar una fotografía, podemos agregar también alguna imagen descargada de internet, alguna imagen en formato PNG, en formato JPG, etc. Admite gran cantidad de formatos. También nos permite ingresar videos. Cuando nosotros ingresamos videos dentro de esta aplicación, podemos hacerlo a través de un enlace, que sería como tal la dirección en la que se encuentra este video, o podemos ingresar un video tomado por nuestro dispositivo móvil, un video que hayamos descargado con anterioridad, etc. Esta pantalla lo que hace es crear prácticamente la interfaz de usuario. Como interfaz hacemos referencia a esa pantalla que el usuario final está viendo en su dispositivo móvil para poder entender cómo funciona la aplicación, para poder manejarla, manipularla, para poder leer dentro de ella toda la información que nosotros estamos acomodando. A continuación voy a ir pasando unas imágenes en las cuales les voy a ir explicando un poco más acerca de este segundo elemento. Bien, aquí podemos visualizar la página principal de Facebook y visualizamos en ella más de un detalle. Por ejemplo, estoy seleccionando el texto, puedo visualizar que también me encuentro con una imagen, la cual ya tiene un hipervínculo, en este caso el logo de Facebook, y puedo visualizar que también tengo como elemento una imagen en formato PNG. Si yo doy clic derecho, guardar imagen como, y decido guardar este archivo, cuando yo lo busco y lo abro, me doy cuenta de que es una imagen en formato PNG que se encuentra dentro de la página principal. Es por eso que esta vista es una vista de detalles. ¿Por qué? Porque cuenta con más de un elemento, el cual podemos implementar para crear un detalle específico. Por ejemplo, tiene los campos de texto, tiene el botón para iniciar, un botón también para registrarse, tiene una lista de opciones que me permite seleccionar fechas, entre otros. Es así como funciona la pantalla de detalle. Muy bien, ahora ya sabemos cómo funciona la herramienta detalle. Su actividad para esta sesión consiste en plasmar dentro del espacio indicado en su hoja de la sesión número 17, una pequeña página que ustedes diseñen a través de la herramienta detalle. Es decir, van a plasmar una pantalla de alguna aplicación que quizá ya conozcan, o pueden ustedes inventarla, en la cual se pueda apreciar que fue creada como una herramienta de este tipo. Recuerden que en los comentarios pueden dejar sus dudas o cualquier inquietud que tengan para que de esa manera obtengan la respuesta. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!